Si el correcto debe ser corregido, eso es lo que corresponde. Creo que hay elementos que son, no del resorte directo del MEPS, sino de los privados que hacen comunicaciones. Pero todo lo que esté mal debe ser corregido y yo particularmente no favorezco el tipo de adoctrinamiento de ellos.